nos ha llovido la hostia por la mañana y hemos retrasado el ramón de 9 y media a 11 y media y clavado, hemos pillado solazo, sin lluvia, aunque todo empapado ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vaya rola! ¡Vamos! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, wow! ¡Wow! 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 ¡Está bien de agua, eh! ¡Wow! 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 ¡Qué paja! ¡No ha visto nada! ¡Esto es lo peor! ¡Ahora empieza con otra cosa en serio, poco a poco! He empezado a ponerse en serio. Pues allá arriba había buena mierda. ¡Ay, aceracará! ¡Sí, aceracará! ¡Ah! así así si, muy 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 guapa si, si vamos después de un enlace pedaleando otro trame la verdad que me ha dejado muy roto se me ha ido delante de una piedra madre mía no ha habido riesgo de muerte pero patina mucho venir a Benaski y sentirte como en casa se me ha atrasado mala guau que destruida bomba guau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buah! Este sitio es mágico, tío. Es la puta hostia. Que sí, que mojado que patina, pero hay una mandanga aquí. ¡Buah! ¡Buah! ¿Se ha acabado o qué? No, ahora subimos y lo hacemos esta, que hace por. Se va a subir un poquito. ¡Uuuuh! Una pena, eh, vale. Te habrá gustado, pero esto ha estado, tío.